ya estamos en el parque de cinquera pero vean ahora hay bastante afluencia a un microbus así es que vamos a dar un pequeño tour de lo que no vimos en el vídeo pasado me quería quería dejar al pulgarcito por haber perdido pero no pudimos así es que ya le vamos a poner al guarda espalda vayan a suscribirse al canal de paula hoy nos trajimos a la yanca saludos a la yanca si no puedo venir a sabor casero ahí están todos grabando para sus canales esa es la vida de que no hace nada en youtube gente sin oficio no simplemente queremos mostrar lo hermoso queremos mostrarles lo bonito que es y y las sorpresas que se dan aquí es un puente colgante salvadoreño baby y como podrán notar la naturaleza me está dando mensajes subliminales algo así tenés tu vida algo enredada tienen que bonito eso son los diferentes rutas o las diferentes senderos por lo que podemos andar ahorita vamos a ver cuál elegimos así es que y los compañeros van con unos grandes ánimos la verdad que se siente fresco pues por los árboles que nos dan sombra el suelo está bastante húmedo y pues esperamos aguantar aunque sea unos 20 minutos de caminata bueno señores llevamos aproximadamente un minuto y medio de recorrido ahí tenemos a nuestro chulero que es nuestro compañero ahí viejo un minuto y medio vamos y ya no aguanta bueno llegamos aquí un lugar de descanso después de casi cinco horas de caminata cinco horas o cinco minutos como unos 20 minutos quizás aquí está el famoso amate blanco ahí están las especificaciones ahí están las respectivas fotos y ahí están en persona démosle con todo bueno bueno vean la naturaleza en su máximo esplendor podemos encontrar cualquier tipo de víboras víboras de aquellas desconfiadas pero algunas ah paula que tal hola venía hablando de otra víbora y vamos al mirador dice que a la izquierda a la derecha las cocinas vietnamitas no vietnamitas y un campamento sobre el nivel del mar está el mirador uy el mirador está 500 no my god nos hace falta 549 metros porque eso a un metro hemos subido ¿no? no me querían esperar ¿verdad? ¿cuántos son 549 metros? ¿cuál es el dilema que tienen? ¿cómo? ¿cómo? ¿cuántos son 549 metros? son 549 metros pero en tiempo en tiempo hay que traducir vamos a decir a google que traduzca de metros depende del lugar después de otros 5 minutos pero la verdad que está muy bonito la caminata cansa un poco pero es soportable así que los invitamos a que vengan al bosque de Zinquera en el departamento de Cabañas no crean que estoy cansado y que por eso voy grabando a mis compañeros yo soy el último no, no crean eso de que por cansado voy aquí atrás yo simplemente quería ver cómo van subiendo mis compañeros y que siempre seguimos encontrando serpientes venenosas que vienen con zapatillos miren cómo viene la Paula ¿cómo es? antes que sencilla mostrarles compren estos zapatos me costaron 15 dólares y no me han dejado patas estos zapatos son especialmente para alpinismo mira todo lo que hemos escalado sí, miren cómo está el terreno y la niña se le ocurrió venirse con estos zapatos especiales de alpinismo se los enseña ahí compren los 15 pesos yo los vengo son resistentes ahí está haciendo promoción te voy a cobrar por comercial bueno señores aquí podemos traer a pasear a lo que sea miren el joven ha traído a pasear su bicicleta ¿qué tal? se venga a pasear acá para que se enloven la llanta ok sí, de madera está toda la vista panorámica no, pero me refiero que así hacia arriba no hay lugar libre sí, es que hay en alto ¿y como cuánto falta? 200 metros 200 metros y así como en minutos unos dependiendo de los huevores que vas viendo que no te llamamos como 4 horas ya 10 minutos si no te detienen en 10 minutos pero si vas despacito puede estar 30 ya ven mi hijo subió con todo y la bicicleta sí no, ahí estábamos viendo que trajo a pasear a la bicicleta sí, sí muchas gracias no, ya sube el croco nunca más me ha dado una sudada ese hay que decir que estaba allá fíjese ay señorita y qué onda porque nos ha dejado solos nosotros allá mira es que porque ya quería llegar a mi lado voy a hablar unas cuantas palabras la primera que ha llegado a la cima de esta montaña es bueno que casi va a la delantera sabor casero mencionale ahí mostrana es la primerita que no ha llegado porque los esperé bueno los señores que encontramos dijeron que 10 minutos ya llevamos 9 minutos entonces ya casi ya casi ah pero faltan 150 metros no hombre dele cerquita cerquita está ay pero faltaba más cuando empezamos ahí estábamos miren aquí está como para regresar porque si quieres arrepentir de ir al mirador aquí está el camino para regresar a lo que es ya casi llegamos al mirador ya se siente un poquito más el cansancio siempre me siento como de 25 años multiplicado por 2 pero ahí vamos ya mis compañeros bajaron el ritmo para que vean que los abuelitos todavía podemos ya oigo voces creo que ya está el mirador así ya casi ya casi ya casi no está tan difícil no hombre está tranquilo está tranquilo nos invitamos a que hagan caminatas así en cualquier parte de El Salvador y llegamos al mirador nuestra amiga ya llegó tiene más energía que nosotros es que ya ya la pobre echamos en los últimos peinados para salir aquí voy a la espalda y allá las buenas ay que bonito el agua se veía si buenas buenos días y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira Paula, traes acompañante y a la parte tuya hay una culebra. Me voy, me voy, me voy para arriba, me voy para arriba. Compadre ahí con su juguete. Gracias por ver el video. 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 No es tan complicado venir acá. Así es que los invitamos a que vengan al bosque de Siliquera. Vamos de regreso, señores. No les voy a grabar mucho porque ya vieron el ascenso. Ahorita vamos en descenso. Vamos a grabar por si alguien se cae nada más. Si se cae alguien, lo vamos a grabar. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos. Ya nos agarró la tarde. Creo que no es suficiente un día como para abarcar muchos lugares. Pero sí son muy bonitos. Así es que los invitamos a venir. Gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!